¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Soy Mario Romero y esto es Ahora Noticias Express. Marco Mén es considerado uno de los 10 mejores gobernadores del país por las acciones que ha emprendido para contener la propagación del coronavirus. Así lo señala el estudio titulado Gobernantes contra coronavirus, elaborado del 22 al 25 de marzo por la casa encuestadora Áreas Consultores y publicada en la revista 32. En el apartado Percepción de Gobernadores contra el COVID-19, los encuestados respondieron a la pregunta ¿Cómo calificas las acciones de tu gobernador frente a la epidemia del coronavirus? En este sentido, Marco Mén se ubicó como uno de los 10 gobernadores mejor calificados del país al obtener una aprobación del 52.7%. La Secretaría de Desarrollo Económico invita a la población a sumarse a la iniciativa Consume Local para comprar y adquirir productos y servicios que ofrecen emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas laxcaltecas durante el periodo de contingencia sanitaria por el COVID-19. La Dirección Municipal del Deporte de Acuamanala sigue las recomendaciones del Gobierno Estatal a través del sector salud con la colocación de oficios y recomendaciones en espacios deportivos. En rueda de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México tiene la tasa de afectados por la epidemia de COVID-19 más baja después de India con relación a la población. El aumento de los casos reportados por coronavirus sigue a la alza y alcanza ya 713.171 afectados, de acuerdo con el aproximado que ofrece la Universidad de Johns Hopkins en 74 países. Hasta aquí la información pero en una hora. Le espero con más noticias. Gracias, buenas tardes. ¡Gracias!